Música Por favor no insistas más Que tú ya tienes todo lo que no te pude dar No sé a qué estás jugando Si no me has olvidado Dice tu celular Pues todos los mensajes hablan de tú y yo nomás Música Sé que te compras todo Cada que pides algo y le estás pagando mal Yo ya te había olvidado No creo que sea muy justo lo que le estás haciendo Pero sigues con esto y yo te estoy correspondiendo Música Cuando te llama el iPhone Te pide explicaciones Y me quedo callado Y sin decir tu nombre Y tú solo le cuentas Que estás con tus amigas Está cabrón tu cuento Vaya que gran mentira Música Y a mí me estás cansando Porque ahora soy el otro El que vivió contigo Y lo entregaba todo Y lo entregaba todo Es verdad tuve errores Pero se resolvían Me pagas de esta forma Y no lo merecías Por favor habla claro Y no le estés haciendo Lo que no te gustaría Música 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 Sé que te compra todo Cada que pides algo Y le estás pagando Y le estás pagando mal Yo ya te había olvidado No creo que sea muy justo Lo que le estás haciendo Pero sigues con esto Y yo te estoy correspondiendo Cuando te llama el iPhone Te pide explicaciones Y me quedo callado Y sin decir tu nombre Y tú solo le cuentas Que estás con tus amigas Está cabrón tu cuento Vaya que gran mentira Y a mí me estás cansando Porque ahora soy el otro El que vivió contigo Y lo entregaba todo Es verdad tuve errores Pero se resolvían Me pagas de esta forma Y no lo merecías Por favor habla claro Y no le estés haciendo Lo que no te gustaría Música Música